Vamos a empezar a hablar de la situación del Cádiz y de las últimas 48 horas del Cádiz, del esperpento de, no sé, ¿sabes? Como dirían los viejos del lugar del teatrillo, del sainete, del sainete que estamos viviendo en estas últimas horas, todos los cadistas, que hemos quemado el botón de actualizar el Twitter para ver si había novedades y como siempre no hay. Elbo de Vil, como dice Abel, sí señor, hombre, Calesi está por aquí también. Entonces, pues eso, vamos a hablar de los últimos acontecimientos del Cádiz, de toda la situación, pero bueno, vamos a empezar primero hablando con Javi, que nuestras opiniones ya las escuchasteis después del partido. Y bueno, si el resfriado se lo permite... Si no se me cae aquí una vela de repente... No, si se te cae no pasa nada, eso sería lo más normal que pasaría en este canal, ¿sabes? En este canal suele pasar. Ha pasado de todo. Entonces, bueno, pues tus sensaciones del partido del otro día y de estas últimas 48 horas... Habla en general, desahógate. Nosotros el otro día nos desahogamos y nos vino bastante bien. Así que... Estuvo bastante divertido. Una pena que Vizcaíno no se dignara presentarse al gol a gol esa noche porque estaba calentita la cosa. Estaba negociando con el nuevo entrenador, picha. Estaba negociando con el nuevo entrenador y todavía sigue. Por eso no... Y se cayó Pepe Ortega del directo esperando a Vizcaíno. Ahí está, ahí está. Estuvo bonito. No, pues yo qué sé, qué os puedo decir. O sea, realmente, y lo he dicho muchas veces, el peor día fue el día de Getace, que lo vimos juntos y esto ya fue hace dos meses, pero es que desde entonces no ha mejorado la cosa. Incluso diría que ha empeorado porque hemos tenido, después de ese Sainete, de ese Bodevil, hemos tenido el de Los Cármenes y el de hace dos días. Y yo creo que esto está alargando la agonía, pero yo creo que también es una cosa que Vizcaíno lo está buscando. O sea, Vizcaíno no sé qué está esperando. Si está esperando que Sergio se vaya por su propio pie, que no lo va a hacer. Sería el primer entrenador que dimite irrevocablemente de sus cargos y renuncia a un finiquito. Porque aquí, al fin y al cabo, pues esto, están por el dinero, ¿no? Y al fin y al cabo es su trabajo. Entonces, si alguien va a cumplir el contrato va a ser, o tiene que ser el presidente, el consejo de administración. Y en cuanto a la dinámica actual del equipo, yo no veo ningún tipo de remedio más allá de cambiar por lo menos seis caras. Por lo menos seis caras, porque yo hace un par de partidos, igual te diría que con cuatro o con tres te valía, ¿no? Que tú decías que con un central y un medio centro valía y que el resto era ya tirar la casa por la ventana. Yo creo que ya con las lesiones de la inauguración de Roger y de Fede, yo creo que ya necesitamos cambiar. Seis, por no decirte, hay incluso hasta ocho nombres. Y, por supuesto, yo creo que el entrenador Sergio ha hecho un grandísimo trabajo con el Cádiz. Dos salvaciones, milagros, como nuestro querido Álvaro Cervera. Te quedaré las gracias. Y a pensar en la siguiente etapa. Y a mí me duele decirlo, pero yo más que pensar en un posible defenso a segunda, es pensar dónde vamos a hacer la temporada que viene. Porque yo creo que va a haber una desbandada importante si acabamos consumando el defenso de categoría. ¡Ojalá! No, porque... Desbandada generalizada, sí. Se van a quedar pomos. Claro, es que el problema es ese que nadie... José Mario va a jugar en segunda. Que nadie se va a querer ir de aquí, ¿sabes? Así que, pero bueno. Bueno, antes que nada, Ana Obregón 81, nueva seguidora Gualtrapa. Muchas gracias, Ana Obregón, que dice... Buenas noches, por fin pude conectarme. No sé si el nombre es Carga Gaditana. Es una chavala. A lo mejor se llama Ana Obregón. Por eso te digo. Por eso te digo, es una chavala que vive atormentada va a ese nombre y harta de... Vamos, atormentada. Ahora entra Emilia Aragón. A que está harta de que la gente le dé carga porque se parece el nombre al de la abuela-madre-... Así que, pero bueno, sea quien sea, muchas gracias por seguir este canal. En el 81 ya cotizaba, que yo, ¿sabes? En el 81, no, vea. Hacía película ya, Ana Obregón. A lo mejor es Ana Obregón que tiene 81 años, cojones. Ahora es de 81, como cuando tú te ponías en el Messenger Madurito 19, ¿sabes? Y tenía 19, ¿sabes? Pues estas cosas ahí. Sí, sí, sí. Del 83, 43 años. Buena generación. Ahí, por derecho, Ana. Perfecto. Vámonos que nos vamos. Yo soy del 83, así que estamos ahí. Buenas noches, morenito 19, dice Don Loigie. Dice que el 81 salió en el equipo ahí, sí, mi hermano, dando el toquecito friki a la conversación. Ahí está, está bien. Ana, cuando consideren mandar cara a todos. Totalmente, esa es la clave de este canal, ¿sabes? La libertad absoluta. Por supuesto. Que eso, pues, bueno, pues, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con nuestro querido Javi. Y, bueno, voy a hablar hoy por primera vez. Yo primero, ¿sabes? Que normalmente os dejo que vosotros hables. Se te ve con ganas. Se te ve con ganas. Hoy tenemos opinión e información, como los medios de comunicación, ¿no? Como te enseñas en la carrera. Como siempre decimos, y que hay tanta gente, y hay gente, no sé si está acostumbrada a ver el canal. Ahora mismo somos 70 personas. Yo no soy periodista, ¿sabes? Es decir, yo no... 83 hay ahora mismo. No vea, piche. Muchas gracias a los 83 que están ahora mismo viendo a estos cuatro carajotes de tontería del Cádiz. De un equipo que está para ver programas, ¿sabes? Pero bueno, que como decíamos, que... Que... Yo no soy periodista. Yo no voy a dar novedades. Yo no voy a decir... No voy a jugar a nada de... No, porque a mí me han llegado rumores. No, es decir, no sé. Porque además esta directiva es imprevisible. Yo sí os puedo decir como información, porque además salió en varios medios, y es real. Y bueno, en Cádiz todo el mundo conocemos a gente cercana al club, o gente que está ahí metida y demás. Que a Sergio le han dicho, además se lo han dicho, según me han comentado a mí, que no cuentan con él, ¿sabes? Directamente, es decir, le han dicho, tu etapa ya ha pasado, lo único es que no tenemos un sustituto. Así de fácil. Entonces, claro, es verdad que ha sido una situación muy de sorpresa. Es decir, que no han tenido tiempo de buscar un entrenador. Porque lo de que el Cádiz lleva realmente dos partidos nada más. Como dijo Vizcaíno, los dos últimos exámenes son los que se han suspendido, los anteriores. Entonces no le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo a planificar, a buscar un entrenador. Pero, entonces, ahora se han puesto a buscar, y las opciones que tenían sobre la mesa, parece ser que todas le han dicho que no. De una manera o de otra, precisamente aquí está nuestro amigo Nacho Limón. El otro día comentó que Javi Gracia no ve volver al Cádiz a esta altura de temporada. Que, por cierto, y no es porque esté aquí, de verdad que con toda la situación actual, si queréis información para ir siguiendo en Twitter todo lo que está pasando y demás, Nacho está haciendo un trabajazo, además, como decimos siempre, es el único periodista que va todos los días al Rosal, o cada vez que le dejan, mejor dicho. Y, bueno, pues Javi Gracia, incluso según comentaba Nacho, se ofrecía para ayudar a Sergio. Eso está guay. Hostia. A lo que tú quieres me da un toque, me da un toque y te echo un cable. Como una mudanza. Pero bueno, que eso. Entonces, a mí me consta que se le ha ofrecido esta patata caliente a muchos entrenadores, o a muchos, bueno, a varios entrenadores, y todos han dicho que no. Por un motivo o por otro, ya aquí sí entra la opinión. Es decir, yo, como os dije hace un par de veranos y un par de inviernos, cuando se cayó lo de escalante en su día, cuando todo, la gente, esto es como cualquier trabajo. Esto es como cualquier, todos trabajamos en la vida, lamentablemente, no tenemos un apellido que nos permita vivir de la renta, y en nuestro trabajo, en nuestro sector, todos conocemos a todos. Es decir, tú sabes el que trabaja bien, el que trabaja mal, de la empresa que hay rumores, que tú tienes compañeros, tú tienes amigos que trabajan en esa empresa, y te dicen que yo, pues, no vea el ambiente que hay aquí, no vea este tío, no vea cómo negocia este, no vea cómo negocia lo otro. Los representantes, al final, son representantes de muchos jugadores, de muchos entrenadores, y todo el mundo, por una cosa o por otra, tiene calado al Cádiz. Es mi opinión. Y todo el mundo, pues, sabe que venir aquí, y más siendo entrenador, es claudicar a Vizcaíno, decirle que sí a todos, saber que el presupuesto está bastante limitado para fichajes, y que es lo que hay. Entonces, hay mucha gente que dice que yo tengo más que perder que que ganar, ¿sabes? Pues han salido los nombres, pues, no sé, Diego Martínez, de Javi Gracia, de Rubi, un montón de nombres, de gente que dice que yo, pues no, ¿sabes? Entonces, pues, la situación es la que es. Es decir, yo lo de Sergio de hoy lo entiendo como sudapoyismo. Es decir, antes tenía que aparentar que el hombre lo está pasando mal. Por supuesto que sí. Es decir, yo no digo que el hombre, cuando se acuesta y habla con la almohada, está ahí tranquilamente, ¿sabes? Y mira, Nacho dice, es que si dicen que sí pierden prestigio porque una lotería, eso lo dice Javi Chino. Nacho dice, bueno, Javi Chino dice, es que si dicen que sí pierden prestigio porque una lotería al Cádiz. Nacho dice, hablé con Javi el lunes, él no tiene intención de entrenar, viene a rechazar ofertas en la categoría. Cádiz y el Cádiz es un sitio muy especial para él y su familia, pero ahora no es el momento. Desearía tener esa opción en un futuro. Me reconocía que cada vez es más difícil encontrar un proyecto que la ilusión. Entonces, pues yo lo de hoy del falla lo entiendo como de perdida al río. Es decir, ya me da igual qué dirán porque a mí me quedan aquí tres días. Me han dicho ya que no cuentan conmigo, que voy a estar llegando por los rincones, pues me voy al falla a disfrutar de los pocos días que me queden en Cádiz. Pero de ahí que yo creo, que ha dicho ante Nacho Limón, ¿y qué pasa si ganamos el viernes? Yo creo que es, vamos, una utopía, la más gorda del mundo, es que el Cádiz gane a la vez este viernes, vamos, mi punto de vista. Que puede pasar, no digo que no, pero yo creo... Puede pasar, no es imposible. Pero yo creo que también hay que poner en una balanza 16 partidos perdidos a uno ganado. Es decir, a mí me da igual que el viernes gane en 0-3. Es decir, es que tienen que cambiar tantísimo las cosas, tienen que cambiar tantísimo las cosas que, claro, pues... No sé, a mí me parece utópico, aparte de que el Cádiz gane, que puede ser que gane, no te digo que no, que la situación cambie tanto. Pero bueno, pues venga, vosotros que... Aquí no se habla de furbito, es al Pepe que dice que es de la izquierda, que meta a Nacho. Mira, a Nacho no hay que invitarlo porque Nacho siempre está invitado y puede sumarse cuando él quiera. Que el Alavés está cansadete, que el Atleti desgasta ahí, pero el Alavés ha hecho un montón de cambios también, ¿sabes? Así que, bueno, venga, pues... Ildeo Mesa, el primero que quiera, que hable ahora o calle para siempre. Nada, sigo pensando que esta situación es una situación inaudita, rocambolesca y, pues eso, que no te la terminas de creer. Yo no me terminaba de creer que el Cádiz no tuviera un plan B y que no tuviera un plan B hace ya más de dos o tres semanas. Es decir, desde que pasó lo de Getafe, que fue el parón y tal, que fue algo ya que todo el mundo se puso con la mosca tras la oreja, un club serio y responsable, ¿tú crees que no hubiera buscado una opción por algún lado? Aunque no se le dijera nada a los medios, aunque no se le comunicara nada al entrenador, aunque de puerta a la galería se confiara sin tapujo en Sergio González, ¿no sería lo normal buscar en el mercado un entrenador para tener su palabra en caso de que las cosas siguiesen yendo mal? Joder, es que yo creo que eso es el ABC de cualquier equipo de fútbol, picha. No que al final me demuestran que no han empezado a moverse desde este último partido, Quillo. El domingo por la noche se ha empezado a mover, sí, sí. Claro, y encima se empieza a mover y se entera todo el mundo. Es decir, vaya equipo de fútbol tenemos, señores. Pero, Isle, ¿tú qué puedes esperar de una directiva que llevamos tres mercados de invierno esperando hasta el 31 de enero para fichar un tío? Y ya con esto te dejo hablar. Sí, sí, no, es que a mí me parece increíble. Yo veo que no hay una estructura profesional en nuestro equipo, que no existe una estructura por derecho de un equipo de primera división. Es una estructura presidencialista y no está construida en base a unos estamentos, en base a unos departamentos bien organizados, coordinados, con una estructura, la que sea, pero con gente profesional, con gente que sepa de su trabajo, de lo suyo, y que sepa contemplar toda esta serie de situaciones que pueden ocurrir. No, que es como que la sensación es que todo va a salto mata. Todo es a salto mata. Todo es el tema de los fichajes, el mercado de invierno, el último día del mercado, cuando ya no sé qué. Todo es como el que está en una feria. Y que yo, el Cádiz, no debería de ser una feria, y menos tanto en primera, Guillo. Claro, es que debería de haber. Tenemos departamentos, tenemos una dirección deportiva, que trabajara que mandara el ambiente, y que dijera de repente el Consejo de Administración o quien fuera, queremos esto, y ya de repente, pues hemos hablado con esto, con esto y con este, desde hace cinco o seis semanas. ¿Sabe? Que viene una serie de informes, que era un trabajo ya hecho, pero es que la sensación que nos da es que el mismo domingo dijeron, venga, ahora vamos a buscar. Claro, no, tío. No, tío, por eso es que venimos de estar tres meses sin ganar del partido de Getafe, del partido de Granada, de que nos eche la arandina de Copa. Claro, todo eso no puede caer en saco roto, ¿no? Eso sí, yo confío, yo confío. Porque como es mi amigo, pues yo no me preocupo, yo no me preocupo. ¿Me preocupo o no me preocupo? Como decía el cuarteto. El cuarteto de rota. Ahí está, picha. Curro, curro. Ahí está, el currito de la cruz. Al final lo que denota es, pues eso, que no hay una estructura sólida en el club. No la hay, no la hay. Y hasta que eso no suceda, pues no vamos a tener margen de crecimiento. El Cádiz no va a poder crecer realmente como curro en primera si no tiene una estructura sólida. Entonces, bueno, no es una cosa que lo digamos de ahora, es una cosa que lo venimos diciendo ya, incluso temporadas anteriores, que toda esta estructura presidencialista de yo también soy el director deportivo, yo controlo todo. Tú no puedes controlarlo todo, picha. Por muy buena intención que tú tengas, tú no lo puedes controlar todo. Es imposible. Tú tienes que saber delegar en gente profesional. Si realmente quieres crecer como club, a lo mejor es que tú no quieres que tu club crezca, picha. Eso también es otra, ¿no? Pero lo lógico y meridiano sería que se estableciesen las bases para que el Cádiz realmente pudiese crecer como club. No que lleve cuatro años consecutivos a la cola de presupuesto en la plantilla, picha, después de cuatro años en primera. Y duele verlo, porque lo puedes llegar a entender la primera temporada. Claro, la primera sí. Y te compro la segunda. Pero después de cuatro años que todos los equipos que suban de segunda no sigan superando en lo que es el presupuesto en la plantilla, es que no tiene ningún sentido. Instruccionalmente va acompañado del tema deportivo. Es decir, el crecimiento institucional va acompañado del tema deportivo. En cuatro años en primera edición, como dice tú, Ilde, institucionalmente hemos crecido a paso a pasito de hormiga o a pasito de tortuga y deportivamente igual. El señor Vizcaíno, hay que recordar que nos ha vendido hace dos semanas, no, me o me y medio, diciéndonos que tenemos la mejor plantilla. La mejor plantilla. La mejor plantilla. No, no, él es muy buen comercial. Él sabe venderte su razonamiento y te lo pones por delante en una placa. Una plantilla que cuenta con jugadores, como yo lo dije el otro día, en la tertulia del otro día, yo quiero hombres, no nombres, ¿vale? En esta plantilla hay jugadores como Darwin Machis, Masi Gómez, etcétera, etcétera, que cobran un pastizal que vienen cedidos supuestamente para dar un salto de calidad y ese salto de calidad a día de hoy no lo hemos tenido. Por lo tanto, si no han funcionado, a Dios muy buena. El Granada y otros equipos han tenido jugadores cedidos. El tal Álvaro este que viene del Manchester United no ha funcionado, no estaba a gusto. A Dios muy buena, de nueva casa, sin ningún problema. Se rompe la sección y a tomar por culo, hablando feamente. Y se traen jugadores con compromisos y jugadores que en este caso puedan rendir desde el primer momento. Ese salto de calidad que supuestamente se pretendía con este tipo de jugadores a día de hoy no se ha dado. Y hemos perdido ya seis meses de competición. Lo mejor que le puede pasar al Cádiz de todo esto, lo mejor, que está a un punto de la salvación. Es lo único positivo si hay algo positivo de todo esto. Es algo circunstancial. Instruccionalmente, exacto, institucionalmente y deportivamente, que estemos a un punto del descenso, ¿vale? Es, digamos, el más de menos, para que me entendáis. Pero que en este caso hay muchas cosas detrás de todo lo que se está hablando y de todo lo que se está saliendo en la prensa que por H o por B desconocemos y que no tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Antes Javi estuvo comentando que lo mismo dar un paso atrás en el hecho de bajar a segunda y como confirmó José Carlos, te puede servir para quitarte una serie de lastres del vestuario enorme. Enorme. Pero además tenemos dos pasos detrás. Claro, exactamente. El último descenso que tuvimos, el último descenso de primera que pasó a segunda ya sabemos cómo acabó, ¿no? Vamos, ya con lo que aquí no sabemos. Es una situación bastante complicada. Yo he estado, en fin, publicaron un tuit con la plantilla del año del debut en primera del Cádiz que yo lo cogí y los retuiteé y ya tiene mucha repercusión. Ese tuit, claramente, tú te paras a pensar y tú dices, coño, ¿cómo es posible con la plantilla que teníamos nosotros hace años que acabáramos el 12, tío? Y eso abra las claras de la identidad que Cervera imprimió en este Cádiz, Quillo, que con jugadores con un presupuesto muy inferior al resto de los equipos sin nombre, bien colocaditos, bien puestos, defendiendo, bien cohesionados, eran capaces de ganar el equipo. O sea, el mérito que tiene eso, Quillo. Porque eran hombres, no nombres. El mérito que eso tiene, no somos conscientes del mérito que tuvo eso todavía. Y ahora vamos a empezar a ser conscientes de eso. Porque la temporada de la salvación de Sergio fue positiva en el sentido de que levantó la moral de los jugadores añadiendole un plus a lo que podían hacer. Sin olvidar lo que habían aprendido con Cervera. Y eso les aportó el orden defensivo con otras ciertas cositas. Pero a día de hoy, a día de hoy, lo han perdido todo. Ahora mismo el Cádiz está totalmente desangelado. Y volver a encontrar ese orden defensivo, yo no sé si algún entrenador de los que se está buscando van a poder reconducir al Cádiz en ese sentido. O sea, yo veo una situación muy grave en el Cádiz ahora mismo. Muy, muy grave que en el Cádiz. La veo, así como la siento yo. A ver, yo no quiero yo no quiero tampoco ser oportunista porque es verdad que que este verano por ejemplo hay dos fichajes que nos ilusionan a todos y nos parecen grandes fichajes a mí el primero como son los de el de Darwin Machi y el de sobre todo el de Masi. Masi parecía que era el goleador que nos iba a dar el salto un tío reconocido un tío y y bueno pues pues es verdad que eran dos buenos fichajes sobre 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 el papel pero claro no han salido no han salido y también es verdad que al igual que hablábamos de que esos dos eran buenos fichajes también hablábamos que la plantilla estaba mal diseñada es decir había puestos que no tenían recambio y puestos que llevaban ya años cayéndose porque el año pasado por ejemplo del centro fue un milagro y el medio centro defensivo era el puesto prioritario que todos marcábamos para reforzar y al final se trajo un medio centro que no era un medio centro que no era un medio centro defensivo que era un medio centro pues más ofensivo que otra cosa entonces pues está claro que cuando un equipo está tan mal es una suma de factores esto no es solo que falle uno no es solo que falle el entrenador no es solo que falle los jugadores no es solo que falle la directiva por supuesto para mí la directiva es la que tiene la mayor parte de culpa porque al final es normalmente el que trae las herramientas para construir la casa pero pero está claro que después hay jugadores que han dado un bajón en su rendimiento extremo es decir son jugadores que no son ni la sombra de lo que eran el año pasado o el anterior jugadores que todos conocíamos jugadores que que bueno pues todos le teníamos mucha fe pues el sobrino no sé el mismo escalante el tiempo que ha estado antes de estar lesionado Sergio Guardiola que es una es una sombra auténtica de lo que era y bueno pero tío Iza Carcelén Luis Hernández y yo que estamos hablando de no sé es verdad que puede ser que es lo que ha hecho desconectarse Arcadi esta temporada porque no puede ser casualidad que tantos jugadores hayan perdido el norte tío tantos jugadores Ale Fernández es que son pocos los que se salvan de hecho que ha podido pasar algo ha tenido que pasar a ver además de lo de lo mental y de muchas cosas también entramos en que no es el caso de todos ellos pero por ejemplo Luis Hernández Luis Hernández llevamos avisando mucho tiempo que lo del año pasado y eso lo decimos nosotros y lo dice cualquiera que lo del año pasado era una cosa que no es normal que un tío que tiene 33 años te juegue todos los partidos de liga entonces que yo fichar un recambio que además terminó la temporada lesionado que se tuvo que operar en verano que se quedó sin vacaciones por lo mismo fichar un recambio y eso no lo vieron que Fali se lesionaba constantemente y no le traen un recambio que Víctor Chu es una incógnita porque Víctor Chu a día de hoy sigue siendo una incógnita que Sergio no cuenta con Momo que no tenemos un central alto que no tenemos un medio centro defensivo eso es algo que ya se sabía es decir no es solo además de que está claro que todos estos jugadores que no están en su mejor rendimiento pues si estuvieran pues al 100% pues a lo mejor tapaban algunas carencias pero el equipo es pescado en blanco el equipo con nada que le ataquen le hacen un gol y eso es una cosa que que esa solidez pues que no ocurría el año pasado lo anterior claro es que bueno a Mered ni lo nombro está claro a Mered es que yo que sé Mered está ahí para yo que sé para recomendar sitio me voy a callar pero 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 bueno que entonces la situación es tan grave como el año pasado que decíamos que cada día que pasaba era un día perdido para el Cádiz porque es que a día de hoy cada día que pasa el Cádiz sin darle salida a uno de los jugadores con los que no cuenta el Cádiz y sin traer un sustituto es un día perdido porque es que cada día hay un fichaje en la liga ¿sabes? seguramente hay una oportunidad menos para el Cádiz cada día ahí está el Getafe que es un equipo que va lanzado se ha reforzado bien hay fichado a Yeyu que no sé quién tiene un nombre bastante pero bueno y fichado a Ila en Moriba el Granada es que encima luego es que no podemos aspirar a competir contra esos equipos en los fichajes es que encima luego es eso no diga tú es que perdemos la oportunidad no no es que el Cádiz no tiene cojones de ofrecerle a un jugador lo que le ofrece el Getafe pero es que el Granada es recién ascendido y es que ha presentado dos jugadores contra nosotros hace dos jornadas que va ahora a por Pellistri del United que estuvo a la vez es que a mí me parece de coña pero ¿por qué? porque al final Vizcaí no ofrece lo que ofrece quien quiere venir yo también creo que tiene que haber ya desidia en general incluso por parte del club sí igual están echando cuenta seguirá siendo rentable esta empresa en segunda vamos a ir retirándonos de la inversión porque así para esta gente es un negocio ¿sabes? entonces bueno ahí estamos los aficionados para ver cómo funciona el negocio eso es es preocupante ahora cuando llegan estos mercados y demás y cuando termina el mercado y habla nuestro presidente y explique y demás siempre dice eso siempre hace la misma referencia de el Cádiz no puede competir contra tal no puede competir contra tal equipo es que no podemos competir que vale que es verdad que el Granada ha pegado un pelotazo vendiendo a Brian es verdad sí pero es que nosotros no tenemos ningún activo para vender es que tú miras y a Conan es el único el único con mercado el único bueno Chris Ramos podría tener mercado podría también sí pero yo creo que a Chris Ramos lo tenemos más venerado nosotros de lo que está de la opinión que hay fuera creo yo creo en mi opinión pero bueno sí se le podría vender pero claro pero no hay jugadores como un Brian que lo puedes vender por un pastizá o como en su día se vendió a como en su día se vendió incluso a joder a a Vallejo ¿sabes? que fue un pelotazo ¿sabes? es que no tenemos es que encima tenemos un montón de cedillo tenemos un montón es que no tenemos ni plantilla siquiera potable por así decirlo para poder hacer operaciones después tenemos jugadores que están aquí anclados que es que no hay manera de darle salida entonces pues o claro porque ya son jugadores que tienen ya un rol distinto dentro del club aunque estén dentro de la plantilla tienen un rol diferente que no es el meramente deportivo eso a lo mejor no pasa en todos los clubes de fútbol aquí en el Cádiz sí que pasa y que hay que tener en cuenta también que ahora mismo tenemos todas las fichas ocupadas y que para tener fichas hay jugadores que tienen que salir algunos agarran a sus contratos y otros lo invitan entre comillas a medio salir por el hecho de que sepan que si no va si no sale no van a tener minutos bueno caso de Momo que se puede ir servido a segunda por ejemplo y romper y romper algunas sesiones como la de Meret como la de Darwin como la de Seas que es que incluso romper esa sesión conlleva una serie de gastos seguramente pero no si hay que asumirlo el que no arriesga no gana está claro que el que no arriesga no gana y si tienes que romper la sesión de varios jugadores y traerte jugadores en condiciones donde tú creas que puedan dar ese nivel o ese rendimiento a corto plazo pues bienvenido sea es que no hay que dudar ni lo más mínimo ahora mismo el Cádiz no está para dudar de nada ni para perder ni un solo segundo en nada ni en planificación deportiva ni en el sistema de entrenador absolutamente nada y en hora y media o no en hora y media en hora y siete minutos estamos ya a diecisiete de enero es decir que darían trece días o catorce días mal contado justo dos semanas para que acabe el fechar el mercado de invierno y a día de hoy pocos jugadores han sonado y si suenan algunos y aparte cuentan esto un dato que podemos tener un máximo de siete cedidos y ahora mismo tenemos seis por eso digo que hay que romper secciones como sea lo que nos gusta también es traernos cedidos para no incurrir en gastos de traspaso o sea y romperse de dios también tendrá una penalización como tú bien comentas o sea tendrá una serie de gastos pero bueno entonces no sé pero vamos sí candidatos hay José o sea tienes a para la operación de Darwin la de la de Maxi Mere incluso dar de baja la ficha lo que queda de temporada los dos lesionados de la duración Mere yo creo yo creo que a Fede a Fede si le van a la de baja pero a a Roger no José Mari José Mari 13 minutos en 20 partidos de liga no totalmente yo creo que José Mari está mentalizado que que fuera pero claro es que también el problema es que el cupo de cesiones está prácticamente cubierto que normalmente en el mercado de invierno la fórmula que más le ha gustado y en la que más trabajaba el Cádiz ha sido la cesión con compra obligatoria eso es por eso digo por eso con más veras el hecho de que hay que romper secciones sí o sí en primer lugar porque de esas seis sesiones que comenta Nacho que estén dando el nivel así a bote pronto yo creo que ninguno ninguno porque Javi Hernández tampoco vino como sustituto del Pacha y tampoco está dando el nivel el Robert Navarro que se le esperaba el único que se puede salvar Robert Navarro más intermitente más intermitente y el resto Darwin, Maxi, Mere etcétera negativo absolutamente negativo su aportación hasta el día de hoy claro como dice Nacho es clave que el cedeo quiera irse como fue con Antonio Blanco exactamente lo que he dicho yo antes es que hay jugadores que a los que le van a ofrecer la puerta de salida pero que no es tan fácil no es tan fácil porque se agarran a su contrato y o lo convencen de una manera de un proyecto donde durante seis meses pueda encajar en otro club donde le garanticen una serie de minutos o habrá jugadores que digan que no se quieren ir y eso también es un problemón pero aquí ya el 16 de enero tras dos debacles en diez días ¿cómo es posible que no hayan ningún solo rumor de jugadores que vayan a salir del club? es lo que me parece increíble es lo que vengo a decir antes porque no hay gente suficiente para poder albergar todos los problemas que ahora se generan en el Cádiz ahora mismo la prioridad es el cambio de entrado y que no pueden que no les da picha que no les da tío algo inexplicable ¿sabes? mira podemos abrir el melón ha puesto su caru sobra bajo mi miro de opinión José Mari Sobrino Ale Negredo Momo Javi Machis Sergi y Meret ¿estáis de acuerdo con esa lista? ¿quitaríais alguno? ¿meteríais alguien más? es cuestión de gusto yo creo que eso sería cuestión de gusto si vemos el rendimiento que han dado en el campo prácticamente coincido con este amigo pero es cuestión de gusto habrá jugadores habrá gente que le guste más Sobrino otros que le gusten menos otros que creen que puedan aportar más o Javi Hernández es decir a mí Javi Hernández se vendió como el sustituto de Pachastino y yo creo que no le llega ni un taco de las botas del Pachastino particularmente a día de hoy es verdad que ha tenido un momento bueno que empezó bien que la verdad que empezó muy bien pero ha ido cuesta abajo de todas maneras ya sabéis perfectamente que muchas veces cuando hay un golpe de efecto como un cambio de entrenador de repente los jugadores les cambian el chip por lo que sea porque quieren reivindicarse porque quieren agradar al nuevo entrenador por lo que sea siempre ocurre que jugadores que vienen no jugando bien por un motivo que desconocemos de repente pum cambian a partir de ahí ya se vería si que descarte o que que es lo que se haría pero yo creo que la prioridad es el cambio de entrenado y liberar fichas de jugadores que no jueguen tipo Meret tipo Momo tipo José Mari para poder reforzar el equipo al gusto de este entrenador nuevo para junto con los que ahora mismo nos están rindiendo que para la posibilidad de que lo hagan con el cambio de entrenado porque si no conseguimos eso no tenemos mucho que hacer en la permanencia Rea dice es que ante un futuro ante un futuro entrenador nuevo tampoco puede fichar porque si el que viene y no le gusta eso da igual porque ya se vio la otra vez que se fichó a Fede San Emeterio con una petición de Cervera y o que Cervera dio el visto bueno mejor dicho y se lo cargaron ¿sabes? se lo cargaron y se lo tuvo que comer que llegó es decir es que esto no hay no hay más un dato bastante interesante que ha puesto nuestro amigo Álvaro es que Zaldúa tiene una ficha importante que es más a la hora de la renovación de Iza el presidente decía es verdad que no podía tener dos fichas de laterales derechos de laterales titulares obviamente entonces lo de Zaldúa para que siga jugando Iza es un tema también a tener a tener en cuenta ¿sabes? porque no sé que es verdad que en serio le tiene mucha fe a Iza que no sé pero a mí la verdad que que esta temporada yo le hubiera dado más de una oportunidad a Zaldúa y la ha tenido contra el Maradín y poco más creo y en copas y poco más San Emeterio y Alcara no eran de serio real San Emeterio lo fichó el Cádiz con Cervera y Cervera dio el visto bueno si es cierto lo que pasa es que no yo que le gusta con Cervera que además cuando cuando lo presentaron recuerdo que Cervera lo contó y dijo y dijo me preguntaron además un jugador que desde el principio quería venir estaba comprometido no sé qué y eso así que Alcara sí Alcara lo llamo serio sí pero San Emeterio no yo no estoy diciendo Alcara 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 sí lo fichó San Emeterio lo quería Cervera como recambio de Johnson cuando se fue no sé si se acuerdan cuando se fue Johnson Rubito que teníamos ahí en el centro del campo Cervera quería un tipo de jugador de ese corte y se fijó en no realmente jugó con él estuvieron al mismo tiempo que pasa que la segunda temporada de James Johnson en el Cádiz fue para no contarla así que así que Johnson tuvo buen año el año que se fichó que fue el primer año de primera ese fue el año de Johnson en el Cádiz que parecía yo qué pues llegó a un nivel acojonante con Cervera y al siguiente año yo creo que se quería ir bajo y bajo un montón del rendimiento que sí es real que lo he leído pero que no que tampoco podemos y lo fichó porque esto porque eran del Valladolid no tiene nada que ver era un jugador muy del perfil de Cervera San Emeterio era un jugador Cerverista a tope porque tú dices Alcara no pero San Emeterio o sí vamos quién sabe pero San Emeterio era el corte el jugador perfecto para para el esquema de Cervera sabe que desde que se lesionó desde que se lesionó Garrido no había un corte tan de medio centro defensivo en el Cádiz porque James Johnson al fin y al cabo jugaba por ahí pero no era un perfil tan tan meramente destructor sabe así que ahí está Pepe Ortega una viudita de James Johnson siempre aprovecha siempre aprovecha para decir James Johnson tuvo una temporada malísima picha la primera la primera fue bestial pero la segunda que estaba desconocido nadie entendía que le había pasado James Johnson picha de hecho es que dejo de jugar de titular me acuerdo vamos por cierto por cierto es decir que Mourinho se acaba de quedar sin equipo que lo han echado han puesto varios han puesto varios en el chat que los fiche que los fiche le gusta le gusta el pulsero yo creo que a Mourinho con una docena de erizos ahora que viene la lisa del Cádiz lo tiene ganado picha además Mourinho sitio bueno para ver el concurso de carnaval de la viña picha además Mourinho Mourinho es un tío que cobra poco siempre se ha caracterizado por cobra bastante poco y ser bastante dócil con lo que le diga el presidente así que ahí está un euro un euro más que el que más cobre del vestuario el que más cobre del vestuario efectivamente así que perfil perfil vizcaíder el amigo Mourinho mira lo que dice lo que dice Alberto yo lo he pensado esta mañana que donde firmó una de sus páginas más gloriosas Sergio que fue en Vitoria a lo mejor es el su último partido con el Cádiz ¿sabes? muy poético así que se cierra el círculo que vuelva Akeche que yo Akeche Akeche no se va ¿sabes? porque además Akeche es un jugador Akeche además un jugador que lleva media temporada lesionado tampoco te creas tú que Akeche sigue en su línea es verdad que este año está jugando más pero que vuelva Malbasic o que vuelva Álvaro Jiménez esos son jugadores de la mejor clasificación del Cádiz en su historia ya ves se dice rápido el otro día decía el otro día en el podcast este de Acapó decía Álvaro Jiménez decía el de Elche decía con G o con J es verdad que yo quiero a Andone ya ves Andone vino también en primer no eso fue el segundo año Andone cuando vino Andone vino el año de Vitoria la permanencia el segundo año estuvo ahí así que y consiguió la permanencia del Cádiz con Andone con Andone y con Jurado y con Jurado no Jurado fue antes Jurado fue el ascenso Jurado fue la temporada del ascenso y en Primera también estuvo Jurado no 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 tú no daño nada más Acender Cádiz dando la reja al Monteña ya estaba ya estaba por Huelva por ahí Calle Quintana Marcos Mauro Marcos Mauro Marcos Mauro sí que estaba en Primera sí que estaba dice en Morella hay un bar que tienen colgada la camiseta de Andone en el Córdoba tío piche Calle Quintana metió un golazo tío contra el Málaga el único que marcó Calle Quintana sin ángulo te acuerdas me acuerdo perfectamente 11-15 la cosa está desvaliando ya traería a Villalibre Villalibre ha dicho el Atlético que no lo suelta que no se va porque el otro día cuando le marca los goles a Leiva no lo celebra que hoy a los goles al Alavet tampoco lo ha celebrado y le preguntaron si era porque se iba a ir a Leiva porque Villalibre es el eterno jugador es como Vadillo en el Cádiz todos los años suena que Villalibre todos los años suena va a ficha por el Leiva y dijo que no que no es que se fuera ahí que no lo celebró porque era un equipo que le caía bien entonces y que aparte y que aparte que los goles fueron muy feos y que no no lo iba a celebrar así que pero vamos que no se va ¿sabes? que no que no se va somos 100 efectivamente muchas muchas gracias Abraham Pichan no me has fijado 101 espectadores ahora mismo que locura Pichan que quiero que locura muchas gracias que el el centrar Álvaro González del Olympia de Marsella yo creo que ya Álvaro González fue de la Olympia sonó en verano y sonó en verano ¿no? como sí como como posibles fichajes en la época de Álvaro o Amere raro que Nandi Ruini no haya dicho nada de Gubella de Gubella todavía se quedó con la espinita de que no hubiera venido ya en verano Álvaro González está ahora mismo en el Alcadixia Alcadixia un equipo un equipo de de Arabia Saudí bueno nos traímos a Luis Hernández de la segunda de la segunda división de Arabia Saudí ojo es un buen equipo entonces bueno entonces ya estoy yo más contento y está y está hay bueno el entrenador es Mitchell Mitchell de suena Mitchell Mitchell de suena Mitchell sí Miguel González sí está Luciano Vietor que jugaba en el Villarreal con Mike oh mira el tico de Madrid sí 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 Luciano Vietor está también el portero Joel Robles y que conozcáis aunque conozca yo nadie más en verdad Max Power un tío un inglés que se llama Max Power es un nombre de tres gentes Max Power un peruano que jugó en el Sporting Club de Portugal que es André Carrillo y poco más a ver esto Sporting Sporting así que así que nada Max Payne buen videojuego Max Power Alcaliche dice Monchica digo sí se da a todos los nombres posibles de la Cachondelta del Yuyo ya está Nandi Rubio impotando a los basicistas que trapero que que si no lo viene trapero trapero el que canta trapero que matraca dice quillo vamos a fichar al panameño a Carrasquilla piche este verano hicimos campaña por Carrasquilla tío y el club nos ignoró piche pues raro Real dice si uno piensa que el Cádiz le pueden quedar 10 días en primera porque si pierden Vitoria luego viene aquí el Bilbao no el Atleti pero bueno que están que no vean se me ha ido se me ha ido que están que no vean y te puedes poner la permanencia 7-8 puntos y a ver cómo remonta eso sobre todo porque son el Sevilla Villarreal Celta e incluso Mallorca que por fichar y plantilla no deberían luchar por la permanencia a ver hombre Mataró siempre nuevo seguidor de Waltrapa muchas gracias Mataró siempre Mataró yo creo que voy a cantar Mataró con la chirigota en marzo vas en tren a Mataró espero no voy en avión piche es un señor con eso como los roles no que vamos a cantar Mataró así que si es de Mataró allí nos puede en serio no pensáis que buscando en segunda encontraréis muy encontraría muy buenos jugadores está claro que buenos jugadores en segunda por supuesto pero con un presupuesto mucho mayor del que el Cádiz está ofreciendo dispuesto a ofrecer y con hambre siempre pasa nos dais cuenta que cada vez que el Cádiz consigue la permanencia nosotros siempre aquí hablábamos en la tertulia de que jugadores íbamos a fichar y siempre nos fijamos en los equipos en los mejores los más punteros de segunda que no habían subido véase Valladolid véase yo ve el mismo Eibar véase y al final se traían bueno aquí se trajo algunos se trajo la verdad es que algunos se llegó a traer pero los jugadores que realmente destacan de los equipos no los traemos guillo y menos fichados o son cesiones y siempre se quedan nombres que tú dices este este y no vienen hombre almerón 76 nuevos oídos de Waltrapa muchas gracias además ya saluda por ahí buenas noches a ver a mí me consta que el Cádiz quería estoico este verano ¿sabes? claro y si lo que pasa que la oferta que le hicieron a ver me entiendes los equipos de segunda están en segunda pero no son carajotes y normalmente son equipos que tienen bastante pasta porque si han estado varios años en primera pues tienen dinero guardado los derechos televisivos y todas las movidas se les daba la ayuda cuando bajaban y demás y la oferta que le hizo el Cádiz a estoico vamos no estoico sino a Leiva era irrisoria entonces pues claro esto es como todo tú dices en segunda hay delantero a patada hay centrales a patada es más el mismo Leiva por ejemplo Leiva tiene a a Berrocal que es un central de Jerez un central gaditano que es muy bueno tiene buena presencia va bien de cabeza sería un central perfecto para el Cádiz sería un central titulado para el Cádiz exacto claro entonces pero pero claro cuánto le va a ofrecer el Cádiz a Leiva entonces el Cádiz llega y le dice un atún de petaca chico claro y te dice Leiva una bolsita de petaca chico con las cositas claro entonces pues Leiva te dice que no y como eso todos los equipos que están ahí peleando por por ascender a primera que este año son una barbaridad pues pues tiene un presupuesto potente ¿sabes? entonces pues claro que antes que se vuelva perdón no no di 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 no que yo creo que en el fondo lo que dice también Nacho que hay esperanza que es que el nivel es tan bajo en la parte media baja este año que si el Cádiz encadenara dos partidos ganados de cinco ya no pido dos seguidos dos de cinco eh saldría un poco de ahí y es que realmente es eso o sea Granada y Almería están todavía peor que nosotros que ya es un decir o sea si aquí estamos en modo catastrofista yo no creo que el Granada a día de hoy esté peor que nosotros está peor que nosotros en la clasificación claro pero como en rendimiento y como equipo el Granada nos dio un repaso en su campo un repaso es decir ahora mismo el Cádiz está totalmente en descomposición es decir no gan vamos ya te digo nos ganó en la Randina picha nos ganó no conseguimos ganarle al la tendencia de Granada ahora mismo es hacia arriba el otro día perdió en el Villamarín con un gol de Isco de rebote en el ochenta y tanto es decir y le anularon un gol muy justo cerca del noventa por fuera de juego es decir que ahora mismo tienen para ese ser la flechita para arriba y que esos toquecitos que le han dado esos cuatro fichas que han hecho le han dado al equipo una solidez tanto defensiva que lo que le faltaba el Granada era un equipo que encajaba tiene de media 2,5 goles por partido y esos toquecitos esos dos centrales y el portero que han fichado le han dado esa seguridad defensiva ahora mismo al equipo y el equipo ahora es otro o tiene pinta de ser otro a nosotros nos dieron un repaso y el otro día el Betis no tuvo cojones de meterle manos excepto un gol de rebote que metió Isco pero el Granada pudo haber puntuado perfectamente en el Villamarín el otro día y no se puede haber llevado el Almería que nadie se le olvide que el Almería es colista el Almería le ha empatado al Girona aquí en el último partido y ha tenido ahí de llevárselo es decir ahora mismo el Cádiz para mí es el equipo el único equipo que no está compitiendo de todo el espectro de la liga el Sevilla anda ahí también pasa gol con el Sevilla el Sevilla y ha metido dos goles le remontaron pero coño compite con dos ganaderos aparte del Sevilla eléctrico bueno ya ha jugado del primer equipo Issa Romero es que nada más que por estructura el Sevilla puede decir arcarajo media plantilla y subo jugadores del filial y competimos en primera Issa lo firmaron el día 12 lo firmaron para el primer equipo y el que no está discutido es Benítez el Celta tiene dos puntos más que nosotros pero yo según tengo entendido lo de que Benítez siga estando ahí no es por tema de que lo quieran y demás es porque el Celta no tiene un duro y Benítez tiene un contrato potente entonces estuve hablando con un amigo mío que es del Celta y demás y me lo estuvo comentando porque dije hostia está aguantando Benítez y que todos sabéis que le tengo un cariño muy grande y me dijeron no, este está aguantando porque es que el Celta lo dio un duro así que así que bueno que lo que iba a decir antes que no se me olvide que Alcara puede jugar el viernes si a jugar final si tiene nueve amarillas porque la del Getafe se la quitaron en Getafe le sacaron una amarilla que fue por la cara que no era él que que hizo otro jugador a la falta y se la sacaron a él y y el Cádiz la recurrió y la ganó milagrosamente la ganó y tiene y tiene y tiene y tiene eso y San Romero estuvo en la cantera del Cádiz 16-17 pues sí pues sí y el y el extremo este del Betis también y ¿sabes? y Pejiño y Pejiño y mucha tonta gente claro pero si tú no trabajas la cantera por lo que sea pues dice paciencia con los fichajes recordad que el último de mercado llegó el increíble trío Pedro Alcalá Jairo Izquierdo y Bobbia de Cañe tío ya ve que locura que guay Jairo también tenía los sal en primera correcto esos tres estaban en la temporada de primera el primer año Jairo era nuestro nuestro extremo izquierdo que suplía y lateral y de todo jugaba de todo siempre me acuerdo cuando fue a entrega un trofeo de la peña a Álvaro García que ya estaba en el rayo y nada y me dice el mismo Alvarito me decía bueno pero habéis fichado a Jairo Jairo está rindiendo bien y yo lo miraba y decía tú eres tu buena gente tú eres tu buena gente claro que bueno yo creo que también otra de las preguntas que está en el aire es tras la lesión de de Fede que bueno pues ha trastocado un poco quizás el orden de los factores y demás ¿qué posición creéis que es la primera en reforzar? por orden de por orden de de importancia la posición a reforzar venga que empiece el mesa que está hoy más callado el otro día se explayó y hoy está perfilvado se vació se vació hoy estoy escuchando que para mí es medio centro defensivo pero vamos y no uno si no haría falta dos así directamente teniendo en cuenta que José Marino cuenta con no pide tu nada no pide tu nada hombre por pedir que no quede creo que medio centro defensivo no van a traer a dos pero van a traer solamente uno pero hace falta mira voy a hacer una encuesta voy a hacer una encuesta venga sí sí perdón nada eso que hace falta que hace falta ese tipo de jugador es decir hasta hace cuatro días teníamos solamente un medio centro defensivo que era Fede San Emeterio y todos pedíamos que traeran a otro ahora que hemos perdido a Fede hace falta por lo menos uno seguro y otro que se pueda adaptar a esa posición y no me vale a Romy Cuamé por ejemplo a Gonzalo Escalante Rubén Alcara puede ser un momento dado un pache pero hace falta dos porque una lesión de un par de semanas un mes una sanción de un par de partidos como lo que le ha pasado a Sobrino porque en medio centro defensivo tenemos que saber que es una posición donde es un típico de jugador que comete muchas faltas un tipo de jugador que se llena muy pronto de amarillas y que es normal que está para eso entonces hace falta venir creo que va a venir uno pero hacer falta creo que hace falta dos y a partir de ahí podemos buscar otras zonas del campo como la banda la banda izquierda central delantero etcétera etcétera pero para mí lo que hace falta es medio centro defensivo como el Cueh totalmente mira mientras vosotros dos me dais vuestra opinión vamos a hacer una encuestita ahora que somos más de 100 de qué posición creéis que es la más importante para reforzar medio centro defensivo central delantero centro extremo o laterales he puesto vale así que así que venga ahí tenéis para votar empieza ya la votación ¿qué opináis vosotros dos? Hilde y Javi el que quiera yo como no hay presupuesto y no hay dinero yo pondría a Contreras de centrocampista defensivo que ocupa campo y a Vizcaíno de defensa central que además como les quedan las camisetas así todas ajustaditas todo guapa pues también la distorsión ahí hace que levanten los goles de la grada cuando juegan en el campo ahora sin cachondeo lo mismo que dice Mesa un centrocampista defensivo creo que es prioritario ahora mismo con la caída de Fede San Emeterio porque ahora mismo no tenemos a nadie de ese perfil y está claro que con la aventura de Sergio González esta última temporada jugar con dos centrocampistas sin uno de corte defensivo nos rompe el centro del campo bajo mi punto de vista y el defensa central también hace falta porque ni Luis Hernández está al nivel es que ahora es complicado porque es que tú dices es que Luis Hernández no está al nivel Fali tal como está jugando ahora es difícil porque si tú a Fali le das las órdenes más precisas más concisas de lo que tiene que hacer pues rinde a un mejor nivel pero es que ahora mismo es como que esa parcela de instrucciones está un poco está todo un poco está no está muy ¿cómo se dice eso? no lo tienen los jugadores muy claro entonces es difícil pero sí en principio sobre todo centrocampo defensivo y un defensa central por favor titular titular con mayúsculas ¿y tú qué opinas? los dos primeros goles que nos marca el Valencia son fallos brutales de los centrales el Granada igual necesitamos central titular y ahora es que ya no sé ¿qué más prioritario? ¿qué prefiere? ¿que te coman piraño o te coman tiburón? o sea que ahora mismo hacen falta las dos posiciones como el comer o sea prefiero no elegir prefiero no elegir nos hacen falta tanto el medio centro defensivo como como el central porque porque andamos muy carentes en esas en esas dos posiciones totalmente pues mira ha ganado medio centro defensivo segundo central y tercero de lejos delantero centro eso ha sido eso ha sido la la opinión del pueblo pues nada chavales ha sido un enorme placer muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí y nada nos vemos en el próximo directo un abrazo chavales adiós adiós chavales 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 chavales